¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algo que proteger? Por supuesto, mi hogar de origen. Entonces demuéstralo. Toma esta gema y trata de usarla pensando en aquello que quieres proteger. Bienvenida a los protectores. Hoy ha sido mi primer día del entrenamiento y ya me siento muy cansada. Para ser tu primer día, lo has hecho bastante bien. ¿Bromias verdad? Fui un desastre. Muy a diferencia de ti, Tanía. Usas la gema como nadie. Por supuesto. Después de todo, estoy aspirando a ser la mejor protectora que haya existido. Espero que puedas lograrlo. Por cierto, ¿crees que puedas darme algunos consejos de cómo usar la gema? Sí, claro. Pero después de comer, ¡qué moro de hambre! ¡Ay! ¡Rayos! ¿Estás bien? Sí, es solo que hoy me excedí un poco en el entrenamiento. No deberías exigirte tanto. No puedo bajar el ritmo ni siquiera un poco. Debo cumplir las expectativas del señor Leander. Me pregunto qué tan altas serán sus expectativas. Un momento. Ese tipo de carta jamás la había visto. ¿Qué es eso? Eso es un Monstruo Link. ¿Un Monstruo Link? ¿Jamás antes había escuchado algo así? Eso es porque estas cartas no son de este mundo. O para ser más precisos. No pertenecen a esta dimensión. Pertenecen a la dimensión del caos, el lugar donde habita el Rey Supremo. ¿La dimensión del caos? ¿Y cómo llegaron estas cartas a este mundo? El día en que el Rey Supremo vino a este mundo, varios de sus hombres utilizaban estas cartas. Cuando el Rey Supremo fue desterrado a su mundo de vuelta, varios de sus hombres se quedaron aquí. El señor Leander y varios aliados acabaron con la gran mayoría, y de ese modo se adueñaron de varios Monstruos Links. Ya entiendo, y el señor Leander les compartió estas cartas a ustedes. Así es. Solamente los protectores poseemos Monstruos Links. Y guardamos esto en secreto de la Corporación Caiba para evitar que más gente pueda usar su poder. Esa empresa haría cualquier cosa por dinero. Descuida, mis labios están sellados. Tal vez el señor Leander te dé un Monstruo Link algún día. En realidad no estoy muy interesada que digamos. Prefiero usar mi propia fuerza para proteger mi hogar. Respeto mucho eso. Yo quiero proteger a todo el mundo. Si un día necesitas ayuda para proteger tu lugar de origen, puedes contar conmigo. Esas cosas son enormes. ¿En serio tenemos que encargarnos de eso? Parecen estar de muy mal humor por pisar su territorio. Será mejor que acaben con ellos para cuando yo regrese, o no merecerán ser llamados protectores. Si, maestro. Con que este es el poder de las cartas antiguas. Monstruos con conciencia que habitan en las cartas forjadas hace miles de años. Amigos, búsquenme una apertura para que pueda acercarme. Muchas gracias por ayudarme en esta tarea señor Leander. Los guardianes del bosque no nos permitían acercarnos a los Yokal. De este modo, podemos acercarnos y ayudarlos como es debido. Con todo respeto, no es un tema que me interese. Si acepté esta petición, fue solamente para poner a prueba a mis alumnos. Sé que no soy la indicada para decirlo, pero, la forma en la que son entrenados es bastante cuestionable. Por supuesto, a todo el mundo le parece lo mismo, pero nadie es capaz de cuestionar mis resultados. Me gustaría decirle un par de cosas más, pero es mejor dejarlo así. Veamos como terminó todo. ¡Buen trabajo chicos! Lograron distraerlo lo suficiente para darle un ataque certero al corazón. Charlotte es una chica muy fría. Atacó sin titubear a esa pobre criatura. Oye Rafael, ¿estás bien? Por supuesto, estoy mejor que una computadora de escuela pública. No me digas que vamos a tener que repararlo de nuevo. Lo hemos reparado tantas veces, que podríamos construir un ejército de cyborgs fácilmente. Por cierto, Tania enfrentó y venció ella sola al otro guardián. Es verdad. Tania es realmente impresionante. Tania podrá ser muy comelona y muy arrogante, pero la respeto mucho como protectora. Muy bien alumnos. Veo que pudieron vencer a los guardianes del bosque. Antonio y Rafael lo han hecho bastante bien. Incluso dejaron a Rafael con más piezas que la última vez. Charlotte has mejorado muchísimo desde que llegaste a los protectores, espero grandes cosas de ti. Gracias, me seguiré esforzando. Tania. Estoy bastante decepcionado, pudiste haber acabado más rápido con ese guardián, pero aún sigues cometiendo los mismos errores. Tenías la oportunidad de demostrar cuánto habías mejorado y la desperdiciaste por completo. Tomar este encargo ha sido una pérdida de tiempo. Regresamos a casa. Puedo entender por qué reaccionaste de ese modo. Siempre fuiste alguien que se mantenía feliz frente a los demás. Pero muy en el fondo, sabíamos que cargabas con un gran peso encima. Y hoy finalmente, terminaste por explotar. Si tan solo esto hubiese ocurrido en cualquier otra ciudad, yo te habría ayudado a destruirla sin problema. Pero, como se trata de mi amada ciudad, no puedo permitir que sigas adelante. Ya lo dije antes. Estoy decidida a destruir esta ciudad por completo. Aún si tengo que acabar contigo primero. Me pregunto si después de hoy, volveré a sonreír algún día. Yo nací en la ciudad de Neapolis, y sin importar lo que pase, yo lucharé por proteger mi amada ciudad. Por las personas que han caído esta noche, y por el futuro de esta ciudad. Prometo que mientras sigas sosteniendo mi guadaña, yo seguiré luchando hasta el final. Demuéstrame tu determinación, compañera. Activo mi carta mágica, boquín del pecado de subversión, ojo de serpiente. Selecciono un monstruo en el campo para colocarlo en la zona de magias y trampas como una carta mágica continua. Selecciono a Arachno Campa. Jamás pensé en ver un efecto así. Entonces esto te va a gustar. Activo el efecto de mi dragón flamberg, ojo de serpiente. Puedo seleccionar un monstruo en el campo a cualquier cementerio para colocarlo en la zona de magias y trampas. Y esta vez selecciono a tu víctula. No lo permitiré. Activo mi carta boca abajo. Agujero trampa pesadilla. Un monstruo invocado de modo especial. Activa su efecto. Puedo negar ese efecto y destruirlo. Aquí es cuando saco a la luz todos mis pecados. Activo mi habilidad especial llamada el pecado primigenio. Mientras exista un monstruo que sea considerado como carta mágica continua, mi dragón flamberg no es afectado por efectos de cartas de mi oponente. ¿Qué dices? Mi poderosa criatura, el señal es el precio de nuestros pecados. Con esto resolvemos tu víctula pasa a ser una mágica continua. Me ha limpiado prácticamente todo el campo. Pero ese es el menor de mis problemas. ¿Cómo voy a vencer esa cosa? Estas llamas son bastante reales. No me digas que Tania está luchando contra alguien que posee cartas antiguas. Ahora entiendo por qué le está causando muchos problemas a Tania. Pero también estoy preocupado por Charlotte, no ha dado señales de vida. Busquemos la forma de acercarnos. ¿Qué te parece? No soy tan débil como imaginabas. Y no más porque mi mano inicial estuvo decente, pero ya sabemos que hoy no es mi día de suerte. ¿Qué es eso? Acabemos con esto rápido. Bueno si llego a perder tengo un plan B para poder escapar. Activo desde el cementerio la carta se busca, rastreadora del botín del pecado. Desterrando esta carta puedo regresar una carta botín del pecado que esté desterrado en el cementerio al fondo del deck y robar una carta. ¿Cómo llego esa carta a tu cementerio? Esta fue la carta que descarté para invocar a Diebel Star. Como ya realicé mi fase de batalla coloco una carta y acabo mi turno. Es tu turno Tania. Dime, ¿aún quieres destruir esta ciudad? ¿O ya cambiaste de parecer? Robo. No tengo ninguna carta que pueda vencer a ese dragón en mi deck. Y lamentablemente solo tengo una atrapadora será. Y si trato de alargar el duelo en zona de magias y trampas quedará completamente sellada. Y no tengo los recursos necesarios para terminar rápido con este duelo. Debo encontrar la manera de poder hacerle daño sin vencer a su dragón. Invoco a la atrapadora púdica. Cuando es invocada de modo normal puedo añadir la carta mágica jardín atrapador. Ahora activo mi carta boca abajo, atrapadora agujerotea. La invoco de modo especial como un monstruo al canto. Ahora con púdica y agujerotea Overlight. Fuiste adorado por caballeros templarios en tiempos oscuros. Sembrado y cosechado por brujas que buscaban el poder de tu fruto. Aparece nuevamente y ayúdame a ganar este duelo. Aparece, Baromet, el sagrado arbusto oveja. Una vez por turno, puedo usar uno de sus materiales para regresar una carta trampa normal de mi cementerio al fondo del deck y luego de eso robar una carta. Con esto será suficiente. Activo el jardín atrapador. ¿Y esa cosa qué hace? Pronto lo sabrás. Coloco una carta boca abajo y acabo mi turno. Espera, Tania. Antes de que termine este turno voy a activar mi carta boca abajo. Espectacular persecución del ojo de serpiente. Gracias a esta carta puedo colocar a Bevel Star desde mi mano de otro cementerio a mi zona de magias y trampas. Y aún no acabo. Activo el efecto de mi Dragon's Land Verge. Durante el turno de mi oponente, puedo invocar de modo especial un monstruo desde la zona de magias y trampas. Esa cosa tenía otro efecto. Invoco a Bevel Star de modo especial. Y ya sabes, cuando ella es invocada, puedo colocar una carta botín del pecado desde mi vez. Coloco la carta botín del pecado de traición, sirverá. No sé qué tendrá preparado con esa carta. Pero no puede ser nada bueno. Ahora es mi turno. Robo. Activo mi carta mágica de campo, el templo divino del ojo de serpiente. Cuando esta carta es activada, puedo colocar un monstruo o ojo de serpiente desde mi mano de otro cementerio. Coloco el ojo de serpiente a Bevel. Ahora activo mi carta boca abajo, botín del pecado original, ojo de serpiente. Enviando otra carta al cementerio, puedo invocar un monstruo fuego de nivel 1 desde mi mano de otro. Aparece el campo, doble ojo de serpiente. Cuando es invocado, puedo invocar un monstruo fuego de nivel 1 que esté desterrado en mi cementerio. Aparece el campo, el ojo de serpiente. Ya sabes, cuando estés invocado, puedo añadir un monstruo fuego de nivel 1. Añado a mi segundo álamo. Y ya sabes, cuando estés añadido, puedo invocarlo de modo especial. ¿Qué carajos? ¿Por qué tus monstruos ganaron más ataque? Eso es gracias al templo divino, les estorga mis 100 puntos de ataque a los monstruos fuego de nivel 1. Algo me dice que esa carta mágica de campo me va a dar muchos problemas. Aquí activo el efecto de álamo. Cuando es invocado, puedo añadir una carta ojo de serpiente. Esta es mi oportunidad. Activo mi carta boca abajo, tributo torrencial. Cuando un monstruo es invocado, destruyo todos los monstruos en el campo. Con eso, el único monstruo que quedará en campo será tu dragón flamberge. ¿Qué está pasando? Activo mi carta boca abajo, boquín del pecado de traición, y verás. Enviando a Diabelstar al cementerio, puedo negar el efecto de una carta boca arriba. Llego tributo torrencial. ¿Con qué eso es lo que hacía su trampa? Resolvemos y añado la carta mágica espectacular, persecución del ojo de serpiente. Aquí activo de nuevo el efecto de mi dragón flamberge, selecciono la baromet para colocarlo en la zona de magias y trampas. Maldición. Ahora pasamos a batalla. He soportado el entrenamiento del señor Leander por muchos años. Definitivamente puedo con esto. Pero. No puedo permitir que esta ciudad siga existiendo. Sé que puedes invocar una atrapadora con algún jerotea, así que estoy preparada. El dragón flamberge, es hora de atacar directamente. Activo el efecto en cementerio de agujero P. La saco del fuego para invocar una atrapadora desde el cementerio, y selecciono a la atrapadora púdica. Encadeno con espectacular persecución del ojo de serpiente, ya sabes, con esta colopobia del ser en la zona de magias y trampas. ¿Por qué habrá hecho eso? No importa, aparece, atrapadora púdica. Aquí activo su efecto, si es invocada de modo especial, puedo desterrar un monstruo invocado de modo especial que controle mi oponente. Selecciono a roble ojo de serpiente. Pero en la siguiente fase de espera podrás invocar un monstruo que tengas desterrado del juego. Sabía que intentarías invocar un monstruo desde el cementerio. Activo el efecto del templo divino. Si mi oponente invoca un monstruo de modo normal o especial, puedo invocar de modo especial un monstruo que sea tratado como magia o trampa. Ahora entiendo por qué activo esa carta anteriormente. Aquí se activa el efecto de Diebel Star, coloco la carta mágica bofín del pecado de perdición, Ersiela. Continuo con el ataque de un dragón clamberge, acaba con Típica. ¿Te encuentras bien? Será mejor que te resguardes en un lugar seguro pequeño. Creo que encontré la forma de acercarnos a la batalla. Sígueme. Imposible. Tu monstruo pudo resistir el ataque de mi dragón clamberge. ¿Acaso fue tu carta boca abajo? Eso fue gracias al jardín atrapador. La primera vez que una atrapadora fuera a ser destruida en batalla, no es destruida. Con que su carta mágica de campo tenía ese efecto. Aún así, eso no va a ser suficiente. Si Abel Star acaba con Típica. Ahora preso una hoja de serpiente y ataca directamente. ¿Me está atacando sin titubear? Activo mi carta boca abajo, por tal de contraataque, puedo activarla cuando mi oponente declara un ataque directo, niego el ataque de tu monstruo. Además, si negué el ataque, puedo robar una carta, pero si es un monstruo puedo invocarlo al campo de modo normal. Adelante. Roba la carta. Maldición, he caído muy bajo si estoy dependiendo de la suerte. Por ahora solo me queda esta carta. Robo. Ha salido un monstruo, por lo que puedo invocarlo de modo normal. Aparece, atrapadora mantis. Cuando es invocada de modo normal, puedo añadir un monstruo atrapadora, añado otra atrapadora mantis. Lo has hecho bastante bien, Tanía. Admito que me siento algo frustrada. Pero aún me queda un ataque. Alamo, ataca a la atrapadora mantis. Por favor, Tanía, no te levantes. Ya fue suficiente. Solo quédate allí, ¿quieres? Me siento muy cansada. No puedo mantener el poder de la gema por mucho tiempo. ¿Necesitas ayuda? Antonio. ¿Qué estás haciendo aquí? Te traje un poco de agua, así estarás bien hidratada. Y de ese modo puedes continuar con tu entrenamiento. Toma, Tanía. Un poco de carne. Oye, pero eso debías comerlo tú. Has estado haciendo demasiado esfuerzo últimamente. Necesitas alimentarte bien para tener energía. Descuida, yo al ser un cyborg no podría aprovechar tan bien los alimentos como tú. Por favor, señor Dios de las serpientes, ayuda a mi amiga Tanía en su entrenamiento para que ella pueda finalmente ser aprobada por el señor Lender. Me llegó una carta de Misael. ¿Cómo va el entrenamiento? Espero que no te sobreesfuerces, Tanía. Te deseo lo mejor. Por cierto, mi hija Emily ya cumplió tres años de edad. Ese Misael nunca cambia. Espero que entiendas por qué he sido tan exigente contigo. Yo quiero despertar tu verdadero potencial, Tanía. Vas a probarle al mundo, de lo que realmente eres capaz de hacer. Maldición, me venció con suma facilidad. Es hora de que hables y me digas dónde están todos los encapuchados. Es hora de sacar a mi plan B, Flore. ¿Sabes? Has estado demasiado concentrado en mí que no te has percatado de una cosa. ¿Se puede saber de qué cosa hablas? ¿No te has dado cuenta? ¿Y se supone que eres un buen maestro? ¿Ves ese enorme dragón a lo lejos? ¿A quién crees que le pertenece? Déjame darte una pista, es alguien que conoces muy bien. Veo que eres muy lento para captar las cosas. Así que iré directo al punto. Esa enorme criatura le pertenece a uno de tus discípulos. Y además, las arañas parecen estar muy inquietas por ese dragón. Lo que significa que tus propios discípulos están teniendo un duelo a muerte ahora mismo. Con esto, este imbécil se irá a salvar a sus discípulos, dándome la oportunidad de escapar. Si yo fuera tú, iría de inmediato a detener el duelo antes de que sea demasiado tarde. Sí, estoy más que consciente que mis discípulos están teniendo un duelo a muerte ahora mismo. Espera, ¿qué fue lo que dijiste? No te escuché bien. Llevo mucho tiempo esperando una oportunidad como esta. Una donde pueda sacar a Flot el verdadero potencial de mis discípulos. Por esa razón había aceptado hacer tantos encargos en el pasado, para ver si alguno era lo bastante desafiante para llevar a mis discípulos al límite. Pero siempre era una decepción tras decepción. Por esa razón estoy permitiendo este duelo. Porque quiero saber qué tan lejos han llegado. Tú, no puedes estar hablando en serio. ¿Cómo te atreves a tratar de esa manera a tus discípulos? Y mira que lo digo yo. Mis discípulos tienen que cumplir con la voluntad de los protectores. Y este es el momento perfecto para saber si son capaces de hacerlo. Tú estás loco. Por más que quieras justificarte que lo haces para proteger este mundo, estás convirtiendo a tus discípulos en unos monstruos. Todo el mundo me dice lo mismo de mis discípulos, que son unos monstruos, máquinas de matar o soldados sin alma. Pero ¿saben qué? Quizás es eso lo que justamente necesitamos. No personas con buenas intenciones, ni forjar vínculos con nadie. Si realmente se quiere salvar este mundo, se necesitan crear seres, capaces de hacerles frente a los mismos dioses. Y el día de hoy, Tania va a demostrarle al mundo por milésima vez, que mis métodos son los correctos. ¡Qué extraño! Creí que ya había llegado a mi límite. Sin embargo, soy capaz de levantarme y seguir luchando. ¿Acaso, me he vuelto más fuerte gracias al entrenamiento del señor Leander? ¿Realmente, aún me falta mucho para llegar a mi límite? Respeto que quieras seguir luchando hasta el final, Tania. Ahora es tu turno. Demuéstrame de lo que eres capaz. Es mi turno. Robo. Finalmente hemos llegado. Espera un momento. ¿El oponente de Tania es Charlotte? No me digas que ese dragón gigante le pertenece a Charlotte. Pero, ¿por qué están teniendo un duelo? Durante tu fase de espera, gracias a Pública puedo traer de vuelta roble ojo de serpiente. Activo mi carta mágica, Ciclón del Cosmos, pago mil puntos de vida para activarla. Con esta puedo desterrar una carta mágica o de trampa en el campo, y destierro tu carta boca abajo. Voy a utilizarla, Bopin del Pecado de Perdición, Estrela. Al menos para volver a Diabeltar inafectada por efectos de monstruos este turno. Ahora invoco de modo normal a la atrapadora Mantis, y ya sabes, cuando es invocada puedo añadir otra atrapadora. Añado a la atrapadora Guiona. Ahora, gracias a mi carta mágica de campo, puedo realizar otra invocación normal de una atrapadora. E invoco a la que acabo de añadir. Cuando es invocada de modo normal, puedo invocar otra atrapadora desde mi cementerio. Aparece nuevamente, atrapadora Púdica. Ya sé, cuando es invocada de modo especial, puedo desterrar un monstruo en el campo. Para tu sorpresa, no voy a activar su efecto. ¿Qué dices? Si destierro uno de tus monstruos, podrías invocar uno de los míos gracias a tu carta mágica de campo. Eres muy perceptiva. Aún así, este duelo está a punto de terminar. Este es mi verdadero poder. Abro la ventana de invocación utilizando a Púdica, Guiona, y Mantis. No puede ser, un monstruo alín que no conozco. Eres una atrapadora definitiva. No existe presa que no puedas contener con tus poderosas telarañas. Vamos a demostrarle al mundo de lo que somos capaces de hacer. Así que aparece al campo, mi verdadero potencial. Aparece al campo. Atrapadora adipus. Mientras la atrapadora adipus esté en el campo, todos los monstruos atrapadoras ganan mil puntos de ataque. ¿Una araña gigante con alas demoníacas? Después de ver en lo que se están convirtiendo los protectores, la llegada del rey supremo ya no suena tan mal. Aquí activo el efecto de atipus. Puedo negar el efecto de tantas cartas en el campo como monstruos, insecto o planta tenga en el campo. Y como efecto adicional, desterrando una trampa normal del cementerio puedo destruir uno de esos objetivos. Llego el efecto de templo del ojo de serpiente y lo destruyo. Con esto, solo debo atacar para terminar con este duelo. Llego el efecto de templo del ojo de serpiente y lo destruyo. Ahora paso a mi fase de batalla. Espera, Camilla. ¿Qué crees que haces? Si lanzas ese ataque vas a matar a Charlor. Cualquier disputa que haya pasado entre ustedes, nosotros lo podemos resolver. Está bien chicos. Yo ya acepté mi destino. Shhh. ¿Qué dijiste Charlotte? Cualquier decisión que tomes de aquí en adelante tal día, quiero que sepas que no te guardaré ningún tipo de resentimiento. Quizás es porque soy demasiado leal a mi ciudad y con las personas que conecto que soy incapaz de aviarlos. En lo único que me arrepiento, es no haber tenido el poder suficiente para proteger mi amada ciudad. Un momento, ¿eso quiere decir que este es el hogar de Charlotte? Eso quiere decir que Tania y Charlotte. Ya no siento aquella paz que sentía cuando estaba contigo. Creo que al final, no somos nosotros quien le otorga paz a este mundo. No habrá paz mientras siga existiendo personas como las que habitan en esta ciudad. Y juro que yo, voy a cambiar eso. Ahora, Adipos, ataca a la mohojo de serpiente. Tania, espera. Última oportunidad. Revelame la ubicación de todos los encapuchados. Ja 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 ja. Eso es imposible de saber, incluso para mí. Verás maldito demente, existen cientos de miles de encapuchados por todo el mundo. Ni siquiera yo podría darte una cantidad exacta de cuántos son. No importa la cantidad, voy a eliminar a todos y cada uno de ellos. Ja 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 ja. Tú jamás podrás eliminarlos a todos, a pesar de tener tantos años persiguiendo a los encapuchados. Tú no pudiste eliminarlos a todos por completo en su momento. Y es debido a tu fracaso que hoy existen los encapuchados. Lo cual es poético, ¿no te parece? Tú creaste a los encapuchados, y mientras ellos existan, tú jamás podrás cumplir con la voluntad de los protectores. Yo voy a cumplir con la voluntad de mis discípulas, así tenga que erradicar a la cantidad necesaria de encapuchados. Sean niños o mujeres también. Tal vez yo fracasé como el líder de los encapuchados. Pero te aseguro, que en el futuro aparecerá uno que les hagan justicia. Tendrá a mí mismo gusto culposo por la Coca-Cola, y cuando finalmente llegue, te dará justo lo que te mereces maldito. Que vengan los líderes que quieran. Yo acabaré con cada uno de ellos. Justo como lo haré contigo. Muy buen trabajo, Tania. Lo has hecho bastante bien. Al final, estabas tan equivocada, Shain y Charlotte. Ese vínculo del que tanto hablabas, hacia tu ciudad, hacia tus cartas, hacia los protectores, fue lo que terminó por acabar con tu vida. Si hubieras dejado todo eso de lado, habrías sacado el verdadero potencial de la gema. Pero al final, fracasaste como protectora, así como fracasaste como mi discípula. Pero te estoy agradecido, gracias a ti pude ver el verdadero potencial de Tania. Y para regresarte ese favor, yo cuidaré de tus cartas. Tania detuvo el ataque hacia esta ciudad. Supongo que al final, el resultado no fue lo que esperabas. Da igual, ya me mostraste lo que me tenías que mostrar. Es hora de irnos a casa. Desde ese día, todo cambió para los protectores. Al día siguiente de lo sucedido, Antonio y Rafael decidieron abandonar a los protectores. Llevándose las gemas con ellos para que el señor Leander no entrenara a más discípulos, y con la promesa de jamás utilizar su poder. En cuanto a mí, aprendí una valiosa lección. Que en todo lo que yo creía era mentira. Si realmente existiera un dios, no permitiría que gente como la que vivía en aquella ciudad existiesen. Y no permitiría que alguien tan noble y leal como Charlotte se sacrificara por ellos. Si los dioses realmente existieran, no sería necesario la existencia de los protectores. No tendríamos que proteger este mundo de amenazas como la del Rey Supremo. La tarea de los dioses era castigar a quienes cometían pecados. Pero esta gente no puede ser castigada por quienes no existen. Y es por eso que, he decidido tomar ese rol. He decidido ser yo quien les ponga un alto a todos aquellos pecadores, usando lo que aprendí en mis años entrenando como protectora. Tomando la ciudad que tanto luchó Charlotte por proteger, y transformarla en una ciudad que realmente vale la pena proteger. Y una vez que convierta esta ciudad en una ciudad perfecta, convertiré a todo el mundo, en un mundo que valga la pena proteger. Hemos llegado al Casino Torre de Babel. Por lo que escuché, Maric y sus aliados se encuentran allí dentro. Si tenemos éxito acabando con él, finalmente podrán acabar con esta horrible pesadilla. Protectores. Es hora de terminar con Maric de una vez por todas. Saludos a Abaddon Sukuyomi, Thiago Gutiérrez, Dragaraz, Genoverso, Ano Terbaka, Shitres Onix, Shadow 15, Jacket 97, Vende Big Citas, Mirror Force Sagas, F-Dragon 4, Shujichi Ray, Xpions Bizarre Adventures, Christopher Cambronero. Hemos llegado al Casino Torre de Babel. Como me dijeron los guerreros, Maric fue visto en este lugar. Y como sabemos, tanto la Emperatriz como los protectores buscan a Maric. Ya verás, como Tania sigue teniendo la voluntad de los protectores. Como dije antes, una vez veas a Tania, sabrás si estás equivocado o no. Allí voy protectores. Tan solo esperen.